¿Qué es la neovascularización corneal? La neovascularización corneal se refiere al crecimiento de los vasos sanguíneos en la córnea, que normalmente carece de vasos sanguíneos. Esto ocurre con mayor frecuencia debido a la falta de oxígeno en la córnea o hipoxia. En respuesta a esta hipoxia, el cuerpo intenta proporcionar los nutrientes y el oxígeno necesarios a los tejidos corneales privados mediante la creación de nuevos vasos sanguíneos. Durante las etapas iniciales, este crecimiento anormal de los vasos sanguíneos puede no producir signos, o puede causar una variedad de síntomas, que incluyen dolor ocular y lagrimeo excesivo, sensibilidad a la luz, enrojecimiento, intolerancia a los lentes de contacto y disminución de la visión. Normalmente, la córnea es avascular o carece de vasos sanguíneos, ya que debe ser transparente para permitir el paso de la luz para un enfoque y una vista adecuados. Esta falta de vasos sanguíneos significa que la córnea debe absorber el oxígeno del aire y, por lo tanto, cualquier proceso que inhiba esta absorción puede causar neovascularización corneal. Más comúnmente, esta patología es causada por el uso de lentes de contacto, con una mayor incidencia en usuarios de lentes de contacto prolongados, que se consideran aproximadamente 10 horas por día. La prevalencia informada varía de 1 a 30% entre las personas, que usan lentes de contacto, con una mayor incidencia en aquellos que usan lentes de plástico blando tradicionales que en aquellos que usan lentes más nuevos y permeables al oxígeno. Se informa de un aumento del riesgo en los usuarios de lentes de contacto que tienen varias afecciones subyacentes, como miopía alta, ojos, con sequedad crónica o enfermedad de la superficie ocular, que generalmente define un grupo de procesos de enfermedad que afectan la córnea y o la conjuntiva. Otras causas de neovascularización de la córnea incluyen traumatismo ocular, lesiones químicas tóxicas, enfermedades inmunológicas, enfermedades infecciosas como la queratitis y el rechazo del injerto de córnea. En muchos casos, los usuarios de contacto que experimentan sólo neovascularización superficial pueden promover la cicatrización al suspender el uso de contacto, o al disminuir el tiempo de uso y cambiar a lentes permeables al oxígeno. Para los casos de neovascularización no superficial, pueden requerirse tratamientos más agresivos, como la aplicación de córticos teroides tópicos, tratamiento con oxígeno hiperbárico o terapia fotodinámica. Ocasionalmente, la neovascularización corneal severa puede causar cicatrización corneal, lo que conduce a la opacidad corneal y problemas de visión graves, y en estos casos puede ser necesario el trasplante de córnea. El trasplante de córnea, también conocido como injerto de córnea o queratoplastia, es un procedimiento quirúrgico que reemplaza a una córnea dañada con tejido corneal de un donante recientemente fallecido. Estos trasplantes a menudo tienen una tasa de rechazo mucho menor que otras cirugías de trasplante, porque la córnea normalmente carece de vasos sanguíneos y linfáticos, por lo tanto, la presencia de estos vasos sanguíneos antes del trasplante es un factor de riesgo para el rechazo. Además, incluso los pacientes que no tuvieron neovascularización corneal antes de la cirugía pueden desarrollar esta afección después de someterse a un trasplante de córnea, lo que aumenta el riesgo de rechazo. Por este motivo, puede ser necesario un tratamiento agresivo de la neovascularización antes de la cirugía de trasplante de córnea para garantizar una menor probabilidad de rechazo del injerto.